Música Ya no puedo seguir leyendo sobre el enredo que hay en el gobierno de este país Oye Daniel Dímelo ¿Cuándo es que vamos a llevar la obra para el centro de Bellas Artes de San Dulce? En agosto 31 ¿Por qué? No nada, por nada Ok Y si yo tengo unas amiguitas que quieren irme a ver ¿Tú me puedes dar unas cuantas taquillitas para ellas? Claro mami Dime los nombres, yo los pongo ahora mismo en la lista para que las dejen pasar Ay gracias mijo Dime los nombres Ok, está mi amiguita Catalina Rosado Ok Marian Pérez Ok Y Marian G Ok, perfecto Gabriela Rivera Ok Charon Dávila Ajá Penélope Cruz Wanda ¿Cuántas son? Son 27 nada más ¿Nada más? Sí, no son tantas Ok 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 Tengo que decirle algo Páramelo ahí Tienes la camisa mancha que esa es la última vez que te la manchan No te voy a seguir lavando la ropa Es que lo que pasa es que estaba mecaniqueando el carro Yo soy un hombre de verdad A la madre A la madre Te la la borita Ok Llegó lo que todos esperaban Un marido nuevo No ¿Y por qué tú dices eso? Ay Dios mío estoy chisteando Coge un chiste como coge un hamburger ¿Qué llegó? Llegó un nuevo integrante de la familia Yo estoy preñado ¿Qué? Así como lo oye Les presento Marido Te voy a decir como dicen en la República Dominicana ¿Tú te has vuelto loco, eh? ¿Por qué? Porque solo un loco considera a una lámpara Como un nuevo integrante de la familia Mujer, eso no es una lámpara Ah no, ¿y qué? Porque desde aquí parece una lámpara Es un whipper ¿Y qué diatre es un creeper? Es whipper W-I-P-E-R Whipper Marido, ¿qué diatre es? Es una bocina inteligente Ah, ok No gastaste chavo en una lámpara cualquiera Gastaste chavo en una lámpara inteligente Bocina Tú eres un comprador compulsivo Nadie le importa una lámpara Que te pueda decir la raíz cuadrada de 77 Que estoy 100% segura Que como lo compraste tú Salió bruta como el dueño La raíz cuadrada de 77 Es aproximadamente 8,775 Y para su mayor información Señora no soy una lámpara Soy whipper Una bocina inteligente Impulsada por comandos de voz Ah, como Alexa No me hables de esa estúpida Lo único que hace es leerla a internet Todo lo que le pongan al frente Yo no soy así No, no soy así No soy así Yo no soy así Y ahora lo que actito Yo no la crié Perdonen mi temperamento Pero para contestarle su pregunta No, no soy como Alexa Soy superior ¿Y por qué tú eres superior? A diferencia de las otras bocinas intelectuales Tengo personalidad Opinión propia Y tengo 5 sentidos Al igual que la mayoría de los seres vivos O sea que tú puedes vernos Oírnos Saborearnos Y sentirnos Correcto Pero esos son solo 4 sentidos También puedo identificar aromas Tú nos puedes hasta oler Correcto Sí, claro Te lo probaré Ay ¿Cómo que ay? El caballero de la camisa amarilla Produjo un gas que adquirió Un aroma incómodo Cuando pequeñas cantidades de hidrógeno Dióxido de carbono Y metano Se juntaron con el sulfuro de hidrógeno Y el amoníaco En el intestino grueso O sea que Mi marido se tira un peo Correcto Yo, yo no Yo no me dirá una Esa máquina estaba ya El gas fabricado por usted Tiene características similares A las de una hamburguesa Con solo queso y bacon Con salsa barbecue Y un refresco Y unas papitas fritas Por casualidad De eso fue lo que usted comió Aproximadamente una hora Y diez minutos atrás Pfff Tacho vino defectuosa Su intestino fue el que vino defectuoso La, la, la voy a devolver No te atrevas a tocarla Siento que Whipper y yo Vamos a ser tremendas amigas Oh Yo nunca había tenido Una mejor amiga Whipper Bienvenida a la familia travieso Whipper Si, si, si Dale, da bien ¿Tú puedes poner música? Si, ¿qué quiere escuchar? Uh Pues Whipper Pon la mejor canción del mundo Poniendo la mejor canción del mundo En serio ¿Qué tú pensabas que iba a poner? La mía Bobolón ¿Cómo fue? Uh, buena esa Whipper Chócala Caballero, eso es físicamente imposible ¿Qué? Ah Ah Seguimos siendo fan Y le agregamos lo demás No sé que cuando te hablo Estás en facilidad Dice que si me llamas Pa' bajar la calentura Soy un traguoso Y conozco esta estructura Tú juegas, tú muevo Yo muevo la calca Tú tiras la bola Yo soy el que cacha Vamos a Pa' que conmigo te compartas Tú sin compromiso Pa' que todo eso reparta Oh Oh Pretendo olvidarte a ti Pero vuelvo y caigo aquí En tu laberinto